Te vi en este número, la Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, dos podés, 24 cuotas a sola firma en la Novedad Express. El día sábado a la una de la mañana, personal policial de Las Tapias procede al secuestro de un camión el cual transportaba verduras carecidas de la documentación correspondiente por lo que fue secuestrada la carga a disposición del juez de falta administrativa. Ese mismo día sábado a las 13.30 horas, personal de la patrulla rural procede también al secuestro de nueve toneladas de rollizos de leña de álamo que también carecían de la documentación correspondiente por lo cual esa carga fue secuestrada y depositada a disposición del juez de falta administrativo. Tenemos movientes en la vía pública, el día domingo a las 9.30 horas, personal de la patrulla rural procede al secuestro de dos animales equinos en la calle de Las Encrucijadas. Estos animales deambulaban sin ninguna medida de seguridad, configurando un peligro para el tránsito vehicular. Después el expendio de bebidas alcohólicas. El día domingo a las 3.30 horas, personal del comando de acción preventiva procede a la aprehensión de un propietario de un bar porque había una persona que se encontraba en estado de ebriedad y también sacan del bar a una persona que se encontraba en estado de ebriedad, la cual fue trasladada a esta dependencia. Tenemos, bueno, durante el fin de semana, como ustedes sabrán, el operativo, se instalaron distintos puntos de cortes en la ruta 14, en la ruta 20 y en la ruta 148. La verdad, con el día sábado, con mucha afluencia de tránsito vehicular, pero sin ninguna novedad. Este, estuvo muy tranquilo todo. Y vamos a los accidentes de tránsito. Se registró el, ayer a las 15.30, un accidente de tránsito en esquina Felipe Celli y Pasaje Montiel. Fue entre una motocicleta y un vehículo. Los, el acompañante de la motocicleta resultó con lesiones de carácter leve, por lo que fue trasladado al hospital de esta ciudad. Y anoche, a las 23 horas, en la localidad de Las Rosas, también un accidente de tránsito con un colectivo de la empresa Sierra Bus, que colisiona con una camioneta pick-up, la cual remolcaba un vehículo, sufriendo lesiones de carácter leve, el conductor de la empresa de transporte Sierra Bus. También fue trasladado al hospital, resultando con lesiones de carácter leve. También hablar un poquito de lo que ocurrió en el baile, ¿Cuánta cantidad de gente en lo que eran estas fiestas patronales? Sí, bueno, el baile se desarrolló con total normalidad. Aproximadamente 2.000 personas fueron las que ingresaron al baile. Y bueno, igual la procesión, el operativo de la procesión de la Virgen, también se desarrolló con total normalidad. Lo único que, bueno, como todos sabemos, las inclemencias del tiempo estuvo muy frío. ¿Hay sectores en donde ha nevado aquí, en lo que es la, en lo que corresponde a la departamental San Javier? Sí, tenemos la parte de los hornillos, las rosas, San Javier, el pueblito de San Javier, y tenemos en la localidad de La Paz. Sí, la verdad que es un espectáculo ver eso, muy lindo, la verdad que es un paisaje hermoso.